Aplausos Solo adiós Yo no sé si fue el orgullo O a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez haría falta solo un por favor Detente amor No sé vivir sino más contigo No sé, no tengo valor No sé vivir sino más contigo No sé, no sé ni quién soy Desde el día que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana sé muy bien va a ser peor Cómo olvidar ese mirar desolador Que era amor Que era amor No sé No sé Vivir sino es contigo No sé No sé No tengo valor No sé No sé Vivir sino es contigo No sé Vivir sino es contigo No sé No sé ni quién soy No sé 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 No ella